Te pregunto en esta mañana ¿Tú crees que es fácil vivir una vida sin manos? ¿Que tú quieras comer a las doce del mediodía Y tengas que esperar que tus hijos te alimenten? ¿O que quieras ducharte, bañarte? ¿Y tengas que esperar que tus hijos te bañen? ¿O que quieras vestirte? ¿Y tengas que esperar que tus hijos te vistan? Todo lo que soy, lo que tengo, se lo debo a Jesucristo Yo no ando por las naciones mendigando Ando por las naciones sembrando una semilla de esperanza Diciéndole al mundo entero y a todas las iglesias Y aún al pueblo en general Que con Cristo sí se puede Hay personas como yo, discapacitadas Que se han dado la tarea de andar mendigando en las calles Vuelvo y repito, tengo cinco niños Estudian, comen, desayunan y visten Y a mí que me sostiene se llama Jehová Porque Él me dijo a mí, mire la tierra y su plenitud El mundo y lo que en Él habita No es tan fácil aprender a depender de Dios Pero Dios te enseña No es tan fácil aprender a depender de fe Pero Dios te enseña a tener fe Dere un aplauso al Señor Señor, Jesucristo No espero ser amado por ustedes para Él también amarle Él le ama hoy, mañana y siempre Y su divino amor No establece condiciones ni imposiciones para amarte Jesús te ama como eres Para Él tú no eres feo ni lindo Ni grande ni pequeño Ni blanco ni negro Ni rico ni pobre Ni joven ni viejo Jesús Jesús no ve tu apariencia Pero ve tu corazón Y en tu corazón es que Él quiera habitar Entrar Para sanar tus heridas Sanar toda tu amargura Secar tus lágrimas Y limpiar las cicatrices de tu alma Porque ustedes son demasiado importantes para el Señor No es por mera casualidad que Dios lo tiene en esta empresa No es por mera casualidad que Dios lo tiene trabajando aquí No es por mera casualidad que solamente Dios le está dando el sustento de su familia Sino también el Señor quiere salvar su alma de cada uno de los empleados de esta empresa A su nombre A su nombre A mí me llevaron, con esto ya finalizo Me llevaron a un hospital regional de la República Dominicana Se llama Luis Eduardo Aival Morgan Cuando me llevan al hospital muerto sin vida Con mi cuerpo más negro que el pantalón que tengo puesto Carbonizado 496 mil voltios de electricidad Explotándome el pecho y sacándome el corazón por la espalda Me llevan en un coche, en una camioneta La policía de homicidio competente Le preguntaba a mi familia ¿Cómo se mató su hijo? Mis padres llorando Decían no sabemos Dicen que él se electrocutó Pero mi hijo no era electricista Él era locutore Disjockey de la discoteca Donde dicen que él se electrocutó Pero para mí que a mi hijo me lo mataron Homicidio La policía competente Empieza una investigación Los médicos me agarran Me declaran muerto Me montan en una camilla Me meten en una funda plástica Y me dirigen a un cuarto frío A una nevera Pero ellos no sabían Que en aquel cuarto frío Allí había uno esperándome Gloria a Dios Con una túnica Una sandalia Allí estaba el dador de la vida Allí estaba el que resucitó a Lázaro Allí estaba el que Gloria a Dios El que te tiene respirando gratis Hay gente que me dicen Pastor ¿Usted vio a Jesús? Yo no sé usted Pero yo no puedo Yo tengo que andar de rodillas Yo sin Dios no puedo vivir Yo puedo vivir sin esposa Sin hijos Sin papás Sin mamás Sin amigos Pero sin Cristo No puedo vivir ¿Cuánto dicen amén conmigo? Pastor ¿Cuál fue su experiencia Cuando murió? ¿Fue al infierno? ¿Fue a la gloria? Yo no tuve ninguna experiencia Mi experiencia Mi experiencia fue después que morí Que Cristo me resucita ¿Usted cree que es fácil Que agarren una sierra eléctrica De esa de cortarle huesos A los seres humanos Cuando no pueden salvarle Un miembro de su cuerpo? Con la mano que le partí La boca al pastor Con esta Fue la primera Que me amputaron Después que Cristo me resucitó Dígale al que está a su lado Para que no invente Con los hombres de Dios Dígale, dígale, dígale Dígale para que no invente Con los hombres de Dios Porque vuelvo y te digo Cuando alguien se levanta Contra ti Contra el Dios que tú tienes Que se levanta Levanta la mano Y alabra Que él está aquí en esta mañana Muchos de nosotros Muchas veces Somos malagradecidos Muchas veces solamente Hermano Sánchez Solamente nos acordamos de Dios Cuando necesitamos a Dios En el momento Muchas veces Cuando tenemos hambre Clamamos a Dios Y después que Dios Nos da el alimento Entonces le damos la gracia Al enemigo Gloria al nombre del Señor Yo digo esto Porque eso me pasó a mí Siendo diyoki De discoteca 30 años Siendo ingeniero En sonido Siendo presentador De mujeres desnudas De la más grande discoteca De la República Dominicana De las grandes emisoras Televisivas De República Dominicana Dios me llama Muy adolescente Muy niño A los 11 años Me hago diyoki De discoteca A los 14 me hice Vicepresidente De la Asociación Nacional De diyoki De discoteca Y arenes Prostíbulo 16 años Locutor profesional Presentando espectáculo Orquesta Como Juan Luis Guerra Wilfrido Vargas Entre otras Orquesta Internacionales Dios me escoge De las tinieblas Hacia la luz A su nombre A su nombre Cuando Dios me escoge Empiezo a caminar Con Cristo Hizo que el hombre Un libro albedrío Para que usted tome Una decisión ¿Cierto? ¿Cierto? Me convierto a Cristo Y empecé a pasar Mi prueba Pastor Y pasando por luchas Y dificultades Me aparté del Señor Dos años después La Biblia dice En el libro de San Mateo Capítulo 12 Verso 43 Que cuando venimos A Cristo Hay un espíritu Inmundo Que sale de tu vida Mateo 12 Verso 43 La Biblia habla allí Ese espíritu Inmundo Se mantiene buscando Lugares secos Y vacíos Donde vivir Y como no lo haya Dice voy para la casa De donde salí Si encuentra la casa Barrida Vacía Descuidada Adornada Se va Dice la Biblia Pero cuando vuelve No vuelve solo ¿Cuánto trae? ¿Cuánto trae? O sea el que yo tenía Buscó siete Si usted sale de afuera Y busca siete personas Cuando venga aquí adentro Son ocho Mi vida vino a ser peor Ya yo no consumía Cocaína Ni heroína Ni H Ni crack Sino que juntaba Una nota de diferentes Drogas Y cuando yo consumía Yo creía que vio El Superman de la película Y Dios mirándome A los siete meses ¿A los cuántos meses? A los siete meses De estar apaltando De la presencia de Dios De estar apaltado De la casa de mi padre Hermano Dios me manda Al lado de la discoteca Donde yo estaba Porque volví a embarrarme En el fango Donde Dios me limpió Porque somos mal agradecidos ¿Cuánto dicen amén? Al lado de la discoteca Había una iglesia Pentecostal Por la mañana Así como hoy Predicaban en un retiro Ayuno Un ayuno Retiro Un pastor de Puerto Rico Este hombre sale Danzando en el espíritu Lleno de la presencia De Dios Yo estaba ese día Decorando las puertas De las discotecas Con pencas De parmas De coco Y globos Vejiga Porque había una fiesta Típica ese día Aleluya Cuando este hombre Se va lanzando Se para frente a mí Me mira Lleno de la presencia De Dios Y me señala Y me dice Así dice Jehová Yo doy un paso Para atrás Me agarro Dos almas de fuego Que tengo Me agarro una Y me dice El pastor Dice el Señor Que te aparte De tu mal camino Que vuelvas Al altar De la iglesia Humillado Arrepentido Cristo te ama Todavía Porque si no Grandes juicios Caerán sobre ti Dios me hace Una advertencia En vez de yo Decirle al pastor Pastor ore Por ti Que estoy apartado Estoy descarriado Estoy tibio Gloria a Dios Estoy frísimo Y reconocer Porque ese es El gran problema De hoy en día De mucha gente De las naciones Señor Sánchez Que no quieren Reconocer su condición Hermano No te puedes disfrazar Hay gente Que se está disfrazando De cristiano Y no son Ni primo de Dios Contigo Hijo de Dios Cuando levantan la mano Y dicen Amén conmigo Hay gente Que se están disfrazando Gloria a Dios De que yo soy Y cuando usted Lo pese En la balanza Del Señor No son nada Dios no puede ser Burlado por ningún Creyente Cuando dicen Amén Dios conoce Todo Es más Dios Sabe hasta lo que Tú vas a comer Al mediodía De hoy Y tú no lo sabes Y en vez de yo Decirle al pastor Y reconocer Ore por mí Que estoy mal Yo agredí al pastor Le partí la boca Con la pistola Que tenía En el arma de fuego Le hice un disparo En el mulo izquierdo Otro en el derecho Y cuando él cae al suelo Que yo le apunto Con la pistola En el pecho Lito para matarle Le dije Usted no vale Ni que yo lo mate Y dígale a Dios Que aquí el grande Soy yo Dígale a Dios Que aquí yo soy La última Coca-Cola De República Dominicana Dígale a Dios Que aquí yo tengo Buenos vehículos Buenos coches Dinero Dinero Plata Prostituta Droga Punto de droga Y no necesito Y no necesito a Dios Más nunca en mi vida Y desafié Al Dios Santo Que me llamaba No pasó Ni un mes Ni una semana Porque Dios Me quería para rápido Y yo no quise Por la buena Dios dijo Ahorita no quiere Por la buena Yo tengo método Para traerlo Proverbio capítulo 3 Versos 11 y 12 Dice Que el Padre Al hijo A quien ama Castiga y corrige Como Dios Al hijo A quien quiere Hay personas Que caminando En las calles No quieren aceptar Entonces Dios Fortaleza Dios lo lleva A una prisión Entonces detrás De cuatro barrotes Lo transforma El Señor Porque en la calle No tenían tiempo Para Dios Después que agredo Al pastor Escuche por favor Que ya casi Entrego esto Agredo al pastor Con la pistola No es un secreto Para nadie Que la justicia A nivel del mundo Está corrompida Yo pagué mi peaje Allá en la República Dominicana Esa frase se usa Pagar peajes Darle dinero A la poli Con narcotraficantes Le damos dinero A la poli Le daban dinero A la poli Yo pago mi peaje Pero ya la denuncia Estaba puesta En el reino De los cielos Porque yo no agredí Al pastor Yo desafía Al Dios del pastor Porque cuando alguien Se mete contigo No es contigo Con el Dios Que tú sirves Cuando alguien Se levanta contra ti Cállate la boca No te defiendas Dios pelea Por ti Jehová le dijo A Moisés En eso Catorce Catorce Vosotros Estaréis tranquilos Que Jehová Peleará por vosotros Cuando alguien Se meta contigo Dale un ayuno Atrás Dile Señor Mira Ten misericordia De ese personaje Que me quiere hacer La guerra ¿Sabe qué hermanos? Dos días después Llegó a la discoteca Como que yo no hice nada Con el varón de Dios Porque la gente Tira la piedra Y esconde la mano Y Dios te lo tiene Anotadito eso Y yo en la discoteca Y encuentro los baños Tapados Salgo afuera Y veo la tapa Del séptico De la tubería De la empresa Tapada Devolviendo aguas negras Subo a la segunda planta Donde había En 36 apartamentos De alquiler En la tercera también En la cuarta también Subo a la segunda A buscar el plomero De la empresa No la encuentro Le pregunto ¿Dónde está una regla Para tapar el tubo Que está el séptico Que está tapado? Me dice su esposa Creo que está arriba De la azotea Subo a la azotea No encuentro lo que buscaba Empezó a llover de repente Mi ropa se empapaba de agua Decido bajar para abajo Y en el camino Me encuentro Me tropiezo Con una varilla De construcción Bastante gruesa Vente en pie de largo Con mi habilidades humanas Yo miro este metal Y digo Pero con esto Le amarro algo en la punta Yo le tapo el tubo Empiezo a descender la varilla Desde la azotea Del cuarto piso Pero yo no sabía Que por encima de mi cabeza Cruzaban cuatro cables De alta tensión eléctrico Estos cables Que a mí me dieron Tienen 24 mil voltios Cada uno Estos cables Que a mí me dieron Aleluya Le dan luz A toda ventana completa A su nombre Sea la gloria Y bajando la varilla Lloviendo La corriente Se multiplica Cuando llueve Bajando la varilla Oigo un ruido Que hace Miro para atrás No veo a nadie Sigo bajando la varilla Y al otro ruido Los cuatro cables Me levantan para arriba Empiezan a sacudirme Con la corriente Cuando los cuatro cables Me soltaron ¿Sabes dónde tiran Los cables Al fuerte Que no quería Dios Por la buena? Adentro de los siete Transformadores De la planta eléctrica De la empresa ¿Cómo tú quieres En esta mañana Que el Señor Te cambie? ¿Cómo tú quieres En esta mañana Que el Señor Te traiga a la iglesia? Porque hay gente Que dice Yo me convierto Cuando Dios me toque Te pregunto hoy ¿Cómo tú quieres Que Dios te toque? Yo no quería Andar por las naciones Predicando con mis manos Y ahora te voy a dar Con mi cuerpo mutilado Y sin manos Predicando un Cristo vivo Y de poder Doyle un aplauso fuerte Al Señor Por favor ¡Gracias!